Muy buenas a todos y bienvenidos a Minecraft Hoy estamos aquí en este mapa N.P. Prime Challenge o algo así se llamaba todavía Eh... que... tengo que decir una cosa Y es que yo pensaba que era hasta el número 8 Eh... ¿Número 8? ¿Número 8? Bueno, número 8 no, número 10 Pero no, resulta que todavía está Medio, medio hacerse, entonces Solo ahí está el Challenge número 6 Con lo cual vamos a acabar el mapa hoy y cuando se actualice Pues seguiré haciéndolo sin problema ninguno Y bueno, espero que os guste, que os lo paséis muy bien Que os divirtáis mucho, yo también tengo muchas ganas Ya sabéis que el parkour me encanta Así que nada chicos, espero que os guste Y bueno, vamos allá, ¿no? ¿Vamos allá, no? Bueno, pues aquí vamos, vamos a darle a este Eh... 8 levels, very hard Madre mía, very hard pone, eh Así que bueno, vamos a empezarlo Bueno, pues aquí estamos en el siguiente Nivel 4-1, vamos a ver que es esto Esto... Ah, esto es de bloques De estos invisibles Tampoco debería serme tan difícil este Por ejemplo Eh... Espero, bueno ¡No! ¡Uy! Vale, a ver Tengo que ver cuándo Ahora Ahora Ahí está Perfecto Vale ¿Cuál patch? Break the blocks No sé qué Vale Ah, esto crea bloques Y esto los quita Así que supongo que esto será así 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 ¡Oh! ¡Olé! Perfecto Estupendo ¿Y esto qué es? Vale, he tenido que volver a darle porque se me ha como bugueado Así que bueno Ahí estamos Ahí estamos Y ahora supongo que tendré que subir por aquí ¡Oh! Bien Bien, 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 bien A ver ¿Qué hace esto? Vamos a ver Ah, vale O sea, este puedo subir Vale, vale Ya sé A ver Vale ¡Olé! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y esto es Eh, you need to do this And run O sea, tenemos que correr mucho esto Vale Supongo que tendremos que ir Activando los portales ¡Oh! 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 ¡Olé! ¡Olé! ¿Hola? ¿Y esto? Pero si lo he hecho a toda mecha, macho O sea, no me he parado en ningún momento ¡Madre mía, chaval! Pues esto va a ser complicado, entonces ¡Madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! Y otra vez, tío Se activa Pero bueno ¿Cómo puede ser? Vamos a ver Entonces ¿A qué velocidad tengo que hacer esto? Si voy Si voy tan rápido que Que no me paro No lo entiendo, tío ¡Vamos! 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 ¡Otra vez, tío! No puede ser Vamos a ver si esta vez lo hacemos, tío Por favor O sea, no puede ser que Yo vaya a toda la velocidad que da esto Y aún así no llegue O sea, no puede ser ¡Vamos! Ahí está El siguiente aquí Otra vez ¿Hola? ¿Y esto? No entiendo O sea, ¿por qué me ha cambiado de dirección o qué? Ahora tengo que volver a hacer lo mismo No entiendo Ah, vale Aquí Ahora será en el medio Vamos, por favor Vamos Vamos ¡Aaah! Sí Madre mía, chaval Madre mía Esa parte horrible, eh Vale Vamos a ver Estar mecanism Vale Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Relax, relax, relax Vale ¿Y ahora qué? Mecanism Stop ¿Será esto? ¿Que tengo que ir por aquí o qué? Ah, vale Sí Va, este Easy Easy Final level Good luck Vale Este es el último nivel de este De este ¿Cómo se llama esto? A ver De este mini nivel O no sé cómo llamarlo Vale A ver Ostras No No, 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 no A ver, a ver, a ver, a ver A ver Espérate, espérate Ostras Y encima tengo que empezarlo desde aquí ¿Qué hago? Bueno, da igual A ver, a ver Oh, oh 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 Vale, vale Espérate ¿Y cómo lo hago esto? Es que no lo entiendo O sea, ¿cómo ¿Cómo carajo hago esto? Ah, vale Oh Oh Madre mía, chaval Bo Y si fallo Lo tengo que volver a hacer, eh No 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 Ah, no Mira, tengo el checkpoint aquí Menos mal, chaval Menos mal A ver, a ver Espérate Esto aquí No Pero bueno Entonces, ¿dónde tengo que ir? No lo entiendo ¿Hola? ¿Hola? Creo que este checkpoint ya, ya sé cómo va No es tan difícil como parece ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vale Vamos al siguiente Challenge 5 Mesa Ruins Pone Nivel normal No entiendo O sea, el anterior ponía que era muy difícil Y este es normal No entiendo Vamos a darle aquí ¿Vale? ¿Esto que es un parkour normal y corriente? ¿O qué? ¡Hombre! Escaleritas Ya os echaba de menos ¡No! No, 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 no A ver, espérate, espérate Ahí está Perfecto ¡Olé! Nivel 2 Ah, pues Sí, sí parece que es bastante más fácil Por lo menos De momento ¡Oh, oh, oh! Perfecto Ahora tengo que ir aquí Buah, este es fácil, tío Este es fácil ¡No! ¿Dónde? ¿Dónde me he ido? ¡No! ¡No! Tío ¡Vaya fail! Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Es que Ya sabéis que yo a veces me motivo Y me gusta hacerlo rápido Y claro, pasa lo que pasa Vale, por aquí Vale, por aquí Ahora por aquí Supongo Por aquí Por aquí también ¡Olé! Turn around Como que turn around Ah, vale, por aquí Bueno, este De momento es facilito Este nivel es facilito ¿Y ahora? Por aquí, supongo Ah, vale, coño Si está aquí Vale, sí Este, este Este está siendo facilito Ahora por hablar Ya verás Llegaré a una zona Mega imposible ¡Oh, oh! Ahí estamos ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Y ahora? Ah, por aquí Vale, tenemos que ir dentro De la cueva Supongo O algo así Nos ponía ¡Oh, oh! Vale Este está siendo muy sencillo Muy, muy sencillito Si lo estoy pudiendo hacer A toda prisa y todo O sea, esto está siendo muy fácil ¡Oh! Todo se ha dicho Que me encanta, eh Este parkour O sea Está siendo sencillo Pero Me gusta mucho La ambientación que tiene Cómo está ideado No sé Es un parkour chulísimo O sea, me parece muy guapo ¡Oh! ¡Buena! 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 ¡Oh! 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 Ahí estamos Perfecto Ahora esto es por aquí Estupendo Vale ¡Oh! Vale Joder, qué rápido, tío Madre mía Me está encantando este mapa Sobre todo porque Se me está haciendo muy rápido Vale, y ahora tenemos que ir Por aquí Estupendo Esto es agua Yo no sé Si me está resultando muy fácil O es que Yo estoy on fire ¿Qué me pasa, tío? No sé ¡Oh! Se me está dando muy bien Ahora mismo ¡Oh! ¡Oh! ¡Yes! Yes, 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 yes Vale, estupendo Ahí estamos Ya le tenemos que ir por aquí Supongo Vamos, digo yo No sé Como no me lo marcan Yo creo que es por aquí ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! He hecho un fire No pasa nada Menos mal que son zonas muy rápidas Será por aquí Digo yo Son zonas muy rápidas Así que no No hay problema O sea, no No te vas a caer Salvo que no O sea, salvo un fire muy grande Muy grande Pues no me iba a caer Estupendo Vale 17 tenemos ya Vale Vamos a esta zona Que se llama Concrete Park Ponía Y ponía que era hard Así que Se supone que es más complicado Que el anterior Pero no tanto Como el primero Que hicimos hoy Aunque el primero Tampoco me pareció difícil Me pareció Eh... Pesado Quizás ¡Vale! 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 ¡Muy bien! ¡Qué gracia hoy, tío! ¡Muy bien! Y empezamos con la lluvia, tío Espérate, espérate Ahí estamos Fuera Ah, coño Era por aquí Vale, ¿y ahora? ¿Dónde tengo que ir? Ah, vale Desde aquí Ah, no, 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 no Esto será por aquí ¿Cómo va a ser por ahí? Ahí Yo creo que igual Podría haber llegado Desde allí Pero claro Es arriesgársela Tontamente ¡Uh! 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 Ahí está ¡Ole! ¡Madre mía, tío! ¡Qué rápido! A ver ¡Oh! ¡Oh! Ya sé Lo que es complicado De este mapa Es básicamente El tema De que Es todo hecho Con esquinas No Desgraciados ¡Oh! 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 ¡Yes! ¡Ay! Vale, perfecto ¡No, no, 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 no! ¡Pfff! Vale, espérate Espérate Que me estoy motivando Y claro Pasa lo que pasa Ahí estamos Ahí estamos Ahora por aquí Por aquí Supongo Supongo que por aquí Sí Ahí ¡Oh! 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 Ahí ¿Y ahora qué? ¿Ahora por dónde tengo que ir? Tengo que llegar allí Mmm Es que No sé si tengo que bajar ahí O dónde tengo que ir Vamos a ver Yo creo que sí Va Venga, va Me la juego ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Vale De lujo ¡No! ¡Oh, no! Y este Sí ya me parece Más Hardcore Como empiecen A ponerme De esquinas Con techos bajos Sí que me parece Más Difícil ¡No! No, 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 no Espérate, espérate Que esto lo vamos a hacer De carrera Y además Vamos ¡Oh! 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 Ahí está Vale, estupendo ¿Y ahora? ¡No! ¡No, tío, no! Encima Yo tengo un problema Y es que siempre giro peor Hacia la derecha Que hacia la izquierda Entonces hay zonas Que agüita Espérate, espérate Hostia No sé si tengo que ir ahí O ir aquí No, 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 no Me llegaba de sobra Madre mía Vale, estupendo Ahora tengo que ir aquí Ahí Ahí ¡Uf! Esto Por aquí Supongo Vale ¡Ay! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, 6 de 7 Estupendo No, 6 de 7 no 6 de 7 es este ¿Este salto está rebelde o qué pasa? Ahí estamos ¡Carajo! Vale, ahora aquí 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 ¿Y ahora tengo que entrar ahí? ¡Oh! ¡Oh! Casi me caigo Chaval Menos mal ¡Oh! ¡Ay! 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 Me está encantando este mapa, tío Tiene un montón de variedad O sea Es que tiene un montón de parkour Diferentes No sé Me está molando mucho Y me parece que por aquí no es ¿Por dónde es entonces, tío? Coño Es por aquí Yo creo No ¿Por dónde es? No sé por dónde es ahora Bien Y encima ¡Joder! ¡Oh! A ver No sé por dónde es, tío He estado mirando así Desde lejos Y no he visto nada Voy a jugármela El único sitio que he visto Que puede ser Yo creo que es por aquí Pero como lo he visto Ah, mira Pues sí Va a ser por aquí Como lo he visto En zona más baja Pues he dicho No, no Por ahí No puede ser ni de coña Pero sí Parece que sí ¿Será por aquí? If you're on this platform It isn't over yet Vale Todavía no está terminado Si estás en esa plataforma Vale Ah, uff ¿Y ahora? Por aquí Ahora por aquí Ahora por aquí Just a little ¿Qué, qué pirata? ¿Qué es esto? A ver, ¿por dónde tengo que ir entonces? ¿Tendré que ir ahí abajo? Vale Y ahora será aquí 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 Madre mía, tío Voy a forma de liarme Madre de Dios, chaval Vaya forma de hacerme dar vueltas Correa Vale Aquí Aquí Estupendo Bueno Bueno Este ya parece facilito Entre comillas Ahora Ahora digo lo de facilito Y me caeré Porque suele pasarme Vaya O sea, cada vez que digo facilito Voy al suelo Ay Ay Pero bueno Me parecen más complicados El otro día, por ejemplo El primer día Hubo una parte Que me pareció bastante más complicada Que lo que estoy haciendo hoy No sé Por aquí Este lo que es un poco más En plan laberinto O sea, no No es que sea muy complicado Pero sí Es un laberinto Totalmente Bueno Este en concreto no tanto Pero el anterior Madre mía Jump over the wall What the fuck ¿Cómo que jump over the wall? Pero si estoy viendo aquí Eh, ¿y esto? Un diamond Vale, eso es de otro mapa Así que aquí no es Ah, vale Mira Woo Ya está Vale Estupendo This is the final level Good luck Vale Supongo que combinará todo esto Que hemos hecho ahora Bueno Que combinará todo esto no Si todo es de lo mismo Pero bueno Eh, por aquí Estupendo Tengo que decir que por ejemplo El nivel anterior Me gustó muchísimo más estéticamente Yo no soy muy fan De los ladrillos de Minecraft O sea Ni de Minecraft Ni en general El anterior me moló mucho Porque era un tema así Rollo jicio y eso Y eso me Me mola Me mola Oh 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 Pensaba que no llegaba Chaval Bien Bien La cosa es que no sé Dónde tengo que ir O sea Dónde está el final Ahí estamos Supongo que será aquí Tiene que ser aquí Por huevos Ahí Ahí estamos Aquí Uh Casi me caigo chaval Casi me caigo Oh Oh A la primera chaval A la primera Easy Easy Bueno chicos Pues hasta aquí este mapa Llamado NP Prime Challenge A mi me ha gustado mucho Muchísimo Muchísimo Lo único El último nivel La verdad Bueno No es que no me haya gustado Sino que se me ha hecho un poquito pesado En alguna zona Porque era más un laberinto Que un parkour Entonces Bueno Se me ha hecho un poquito pesado Y recordad que abajo tenéis un link Para comprar los juegos más baratos Y que si ponéis el código EXO3 Os saldrá todavía más barato Os voy a dejar el código aquí a la derecha Por si no sabéis como es Y nada más chicos Si os ha gustado Ya sabéis Vuestro like Me ayuda mucho Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao ¡Gracias!